Son obras, la verdad, que te da la satisfacción, que a la gente le ha gustado y sobre todo que al inversionista se recupera su inversión. Estamos hablando de 5 hoteles y 2.000 habitaciones. A cada hotel se le dio una imagen, o si ya se le dio estilo mediterráneo, estilo mexicano, al siguiente estilo se le llamó un tipo arquitectura del pacífico, del talisco tipo careyes, al 4, al hotel 4 se le llamó tipo maya, y al 5 lo hicieron algo clásico. Si vas a pagar por un hotel debes tener todas las comodidades, porque la gente lo que quiere es ver los vistos malos. Que todos los centros de consumo tienen algo malo. Eso es bien importante, ¿no? El centro de consumo, tanto la cafetería, restaurantes, especialidades, porque uno con un hotel gran mínimo de 25 restaurantes. Esto es lo que tú estás viendo, estás viendo el mar y estás viendo la oficina. Hicimos una fórmula totalmente suspendida. Yo, de muy joven, tuve la oportunidad de viajar a Palenque, y tocó ver ahí la pirámide, y entrar a la tumba, Palenque es un impacto. Entonces, como que esas vivencias, te quedan grabados esos momentos tan agradables. Las bóvedas mayas, generan unos espacios de veras, pues muy diferentes, ¿no? Aquí lo interesante es que tú por fuera lo ves, ya has de cuenta que es una pirámide. Si tú te imaginas esto como una escalera, lo que es el peralte, tú lo ves así, pero lo que es la huella, sí, dejamos por un peraluz. Entonces, por adentro, en el día, ves, entrar luz, tenemos unas escatineras. Este es muy agradable. Después de Plaza de las Glorias, nos tocó hacer Princesa de Peñasco, que fueron 200 condominios. Después, nos tocó hacer Rosonora, que son alrededor de 600 condominios, reducidos en 200. Después nos tocó Esmeralda. Nos ha tocado muchos condominios que se han vendido... Un edificio de esos lo vendieron un sábado, de tan establecente. Y la forma de entre los vendedores, el producto y todo, vendieron 100 condominios en una tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!